Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como un conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fayán Ramírez y seré el director que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, leyendas y mucho más. En esta ocasión, pues bueno, tenemos la fortuna de presentar a la nutróloga Zara Valderrama. Pero, pero, hay un pequeño detalle que tengo que decirles antes de traer a la invitada. Este, a todas aquellas personas que me están siguiendo por YouTube, pues les agradezco infinitamente. Y les recuerdo que me pueden seguir ahora por TikTok, que ya abrimos el TikTok y aparte de la red social de Twitter y Spotify. Y para todas las personas que nos escuchan por mediante Spotify, pues les recuerdo que si se van a YouTube y me regalan una suscripción, me ayudaría bastante. Y pues también invitarlos al TikTok. Y ahora sí, con la invitada especial de esta ocasión, la nutróloga Zara Valderrama. Zara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ya, por fin, aquí andamos. Por fin, por fin. Ya después de un año, prácticamente. Sí, sí, sí. Que estábamos diciendo que hay que grabar este trabajo que dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un podcast. Y tú dices, qué padre, qué suave. Luego te dije, ¿quieres participar? Por supuesto, me dijiste. Y dame chance. Y pues bueno, ya pasó un año. Sí, es que el libro estaba largo. Me dices, déjame terminar el libro. Y yo, pues, términalo, no pasa nada. Yo me espero. Pasó un año, ya terminaste. Sí, sí, ya, por fin. Pero bueno, Zara, la gente que no te conoce, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Platícanos un poco. Bueno, pues, soy Zara Valderrama, soy licenciada en nutrición. Tengo una maestría también en salud pública. Justo la acabo de terminar el año pasado. Y, pues, esto de literatura, pues, me considero todavía como un amateur, ¿verdad? Todavía no tengo tanta experiencia, a lo mejor, con tantas obras literarias que tú compartes tanto. Pero, pues, he descubierto que la verdad de leer me ha apasionado, me ha gustado. Y, pues, ya, creo que eso es todo. Es esto. Guau, pues, una maestría, pues, ya, el puro hecho de tener una maestría, quiere decir que has leído bastante. Quizás no libros literarios, novelas, pero, pues, vaya, de nutrición, pues, estoy seguro que ya eres toda una máster, ¿verdad? Sí, la verdad que la maestría, pues, sí, me exigió mucho, pues, leer. Y la verdad que esto también te va formando como un carácter en, pues, aprender a elegir, tener una buena redacción, o cómo es una buena redacción, ¿no? Porque antes como que uno no tenía tanto, mucho esa noción. Pero, pues, sí, con la práctica lo vas agarrando. Por supuesto. Y, pues, bueno, aparte de eso, dices de que, pues, como un amateur en la literatura, yo, la verdad, también, pues, en ese sentido, pues, hasta puedo decir yo que yo también soy un amateur. La razón por la que traigo un invitado distinto en cada episodio es precisamente por eso, porque que sean mis invitados los que hablen de los libros. Entonces, yo soy acá un ignorante y, pues, más que nada quiero que los que ya leyeron el libro que lean acerca del mismo, ¿no? En este caso, bueno, cuéntanos, ¿qué libro nos vas a leer en esta ocasión, Sara? Uf, el de Dune, Dune de Frank Herbert. Frank Herbert, ok. Ajá, sí. Ajá. Bueno, te doy como un negocio ahí. Sí, sí, cuéntame un poco del libro, por favor. Ok, bueno, el libro, este se basa en un planeta desértico que se llama Arrakis, que realmente Dune es que es toda una, es todo un mundo, o sea, no es este, es toda una cosmovisión, es toda una, una sociedad es como decir, no sé, que Star Wars, Harry Potter, tienen todas, todas tu creación de personajes, universos, exacto. Y Dune, la verdad es que no tiene comparación, es un universo muy complejo y, pues, se basa Dune en este planeta desértico que tiene algo muy preciado que se llama Especia y esta Especia es peleado por muchos otros, digamos, legiones gobernantes y aquí entra mucho esta cuestión, pues, política, lucha de poderes, este, pero también algo de religión, entonces, cómo todo, todo esto se va desarrollando en este planeta y, pues, en sí los personajes, ¿no? Claro, sabes que me estoy aguantando tantas ganas. Dime, 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 dime. Pero no, no, ahora, justamente tengo entendido que, precisamente, este libro, Dune, que estamos en un planeta de desierto, que tiene un mineral muy preciado, justamente lo comparan conforme, este, allá en el Medio Oriente, justamente, que está en un desierto, que es peleado por muchos países, porque tiene algún mineral muy, muy preciado por varios países, o sea, que todos dicen que, bueno, no todos, todos dicen, no, no, pues, no, este, hacen la comparación, precisamente, del Dune con algo que estamos viviendo en la realidad. Cuéntame, Sara, ¿qué tanta comparación y semejanza encontraste? Sí, no, totalmente, muchísima semejanza social, a nivel político, social. Religioso. Religioso, también, que, sí, o sea, sí lo transmite mucho en este libro, en este universo, aunque sea un universo totalmente diferente, pues, normalmente es muy similar a la realidad en la que vivimos ahora, y lo que me sorprende también de este libro es que es muy viejo, o sea, creo que se escribió como en el año 54, 55, entonces, pues, cómo es ese tiempo, nos describe esa realidad, esa sociedad, y, pues, se sigue repitiendo hoy en día. Así es, y así es. Y, pues, bueno, en esta ocasión, pues, nos compartes un pequeño fragmento, y, pues, bueno, vamos a darle renda suelta para escucharlo el día de hoy. Ya regresamos a sinfonías literarias. Sinfonías literarias. Arrakis, Dune, el planeta del desierto. Paul se empezó a sentir nervioso y decidió practicar uno de los ejercicios corporales mentales que le había enseñado su madre. Tres rápidas inspiraciones desencadenaron las respuestas. Estado de percepción flotante, ajuste de su conciencia, dilatación aórtica, alejamiento de todo mecanismo no focalizado, concienciación deliberada, enriquecimiento de la sangre e irrigación de las regiones sobrecargadas. Nadie obtiene alimento, seguridad, libertad, solo con el instinto. La conciencia animal no se extiende más allá de un momento dado, como tampoco admite la posibilidad de la extinción de sus víctimas. El animal destruye y no produce. Los placeres animales permanecen encerrados en el nivel de las sensaciones sin alcanzar la percepción. El ser humano necesita una escala graduada a través de la que poder ver el universo. Una conciencia selectivamente centrada es la que forma su escala. La integridad del cuerpo depende del flujo sanguíneo, sensible a las necesidades de cada una de las células. Todos los seres, células, cosas no son permanentes. Todo lucha para mantener el flujo de la permanencia. La lección recorrió una y otra vez la divagante conciencia de Poe. Cuando el alba acarició la ventana con su luz amarillenta, Poe la sintió a través de sus párpados cerrados, los abrió, oyó los ecos de la actividad del castillo y centró la vista en el dibujo del artesonado del techo. La puerta del pasillo se abrió y apareció su madre con sus cabellos color bronce oscuro, atados con una cinta negra formando una corona, su rostro ovalado e impasible y sus ojos verdes con expresión solemne. —¿Estás despierto? —dijo. —¿Has dormido bien? —Sí. La observó de arriba abajo y notó la tensión en el movimiento de sus hombros mientras encogía su ropa de las perchas en el armario. Cualquier otro no se hubiera dado cuenta, pero él había sido educado a la manera Ben Gesserit, conocía las complejidades de la observación. Su madre se giró y le enseñó una casaca de semiceremonia con el halcón rojo, emblema de los Atreides, bordado en el bolsillo del pecho. —Apresúrate y vístete —dijo. La reverenda madre espera. —Una vez soñé con ella —dijo Poe. —¿Quién es? —Fue mi preceptora en la escuela Ben Gesserit. Hoy es la decidora de la verdad del emperador. Y Poe vaciló. —Tienes que hablarle de tus sueños. —Lo haré. —¿Es ella la razón de que nos hayan dado a Rakis? —No nos han dado a Rakis. Jessica sacudió unos pantalones y los colocó junto a la casaca en el galán de noche que había al lado del lecho. —No debes hacer esperar a la reverenda madre. —Po se sentó y se rodeó las rodillas con los brazos. —¿Qué es un gom yabar? —El adiestramiento que había recibido le hizo advertir de nuevo el imprescindible titubeo de su madre. —Una traición nerviosa que reconoció como miedo. —Yéssica se acercó a la ventana, corrió las cortinas y contempló durante un instante el monte Siubi, que se encontraba al otro lado del río. —Pronto sabrás lo que es un gom yabar. —Muy pronto. —Dijo. —Paul volvió a notar el miedo en la voz de su madre y se sintió intrigado. —Yéssica habló de espaldas a él. —La reverenda madre, esperen mi salón matutino, por favor apresúrate. —La reverenda madre, Gauys Helen Mohaim, estaba sentada en una silla tapizada y contempló cómo se acercaban madre e hijo. A uno y otro lado, las ventanas se abrían sobre el meandro del río que discurría hacia el sur y las tierras de cultivo de los Atreides. Pero la reverenda madre ignoraba el paisaje. —Edad le pesaba y le lastraba los hombros esa mañana. Culpaba de ello al viaje espacial y a la relación con esa abominable cofradía espacial y sus oscuros designios. Pero era una misión que requería la atención personal de una Ben Yésserit. Con la mirada y ni siquiera la propia decididora de la verdad del emperador Padilla podía declinar tal responsabilidad cuando el deber llamaba. —¡Maldita Jessica! —exclamó para sí la reverenda madre—, si al menos hubiera engendrado una chica como se le ordenó. Jessica se detuvo a tres pasos de la silla y esbozó una pequeña reverencia, pellizcando apenas su falda con un ligero movimiento de la mano izquierda. Paul se dobló en una breve inclinación, tal y como le habían enseñado su maestro de danza, la que había que usar cuando se dudaba acerca del rango de otra persona. Los matices de la actitud de Paul no pasaron inadvertidos para la reverenda madre. —Es prudente, Jessica —dijo. Jessica atenazó el hombro de Paul con la mano. El miedo latió a través de su palma por un instante, pero no tardó en recuperar el control. —Así ha sido educado vuestra reverencia. —¿Qué es lo que teme? —se preguntó Paul. La anciana estudió a Paul cada detalle de él con una sola mirada. El rostro ovalado como el de Jessica, pero con los huesos más marcados. Cabellos muy negros como los del duque, pero con la línea de la frente del abuelo materno, aquel que no puede ser nombrado, así como su nariz, fina y desdeñosa. Y los ojos verdes y penetrantes del viejo duque, su abuelo paterno, ya muerto. Aquel sí que era un hombre que apreciaba el poder de la audacia, incluso en la muerte, pensó la reverenda madre. —La educación es una cosa —dijo. —Los ingredientes de base —otra. —Ya veremos. Sus viejos ojos fulminaron a Jessica con una dura mirada. —Déjanos. Te ordeno que practiques la meditación de paz. Jessica retiró la mano del hombro de Paul. —Vuestra reverencia —yo—. Jessica, sabes que hay que hacerlo. Paul, sus ojos hacia su madre, perplejo. Jessica se embaró. —Sí, por supuesto. Paul volvió a mirar a la reverenda madre. La veneración y el sobrecogimiento que la anciana despertaba en su madre aconsejaban prudencia. Sin embargo, sintió crecer una rabiosa aprehensión ante el miedo que irradiaba de ella. —Po. Jessica respiró hondo. —Esta prueba a la que vas a ser sometido es importante para mí. —¿Prueba? —la miró. —Recuerda que eres el hijo de un duque —dijo Jessica. Dio media vuelta y abandonó el salón a largos pasos que dejaron tras de sí el brusco rumor del roce de su vestido. La puerta se cerró con fuerza a sus espaldas. Paul encaró a la anciana y contuvo la irritación. —¿Desde cuándo se echa a la dama Jessica como si fuese una sirvienta? Una sonrisa se dibujó por un instante en las comisuras de aquella boca llena de arrugas. —La dama Jessica fue mi sirvienta durante 14 años en la escuela, muchacho. Inclinó la cabeza. Y una buena sirvienta debo reconocer. —Ahora acércate. La orden le sentó como un latigazo. Paul se dio cuenta de que había obedecido incluso antes de haber pensado en ello. —Ha usado la voz contra mí —pensó. Ella lo detuvo con un gesto cerca de sus rodillas. —¿Ves esto? —preguntó. Sacó de entre los pliegues de su ropa un cubo de metal verde que tenía unos 15 centímetros de lado. Lo hizo girar y Paul vio que una de sus caras estaba abierta. Era negra y extrañamente aterradora. Ninguna luz penetraba en esa abierta oscuridad. —Mete la mano derecha en esta caja —dijo ella. El miedo se apoderó de Paul. Retrocedió, pero la anciana dijo. —¿Es así como obedeces a tu madre? Afrontó la mirada de sus brillantes ojos de pájaro. Paul metió la mano dentro de la caja despacio y, consciente del ansia ineludible que surgía de su interior, al principio experimentó una sensación de frío a medida que la oscuridad se cerraba en torno a su mano. Después, el contacto del liso metal en sus dedos y un hormigueo como si se le durmiera la mano. La anciana le dedicó una mirada de depredador. Apartó la mano derecha de la caja y la colocó junto a la nuca de Paul, quien vio un destello metálico y empezó a girar la cabeza. —Quieto —espetó la mujer. —Ha vuelto a usar la voz. Paul volvió a mirarla a la cara. —He colocado el gom-yabar junto a tu cuello —dijo. —El gom-yabar, el peor enemigo, es una aguja con una gota de veneno en la punta. —Quieto —no te muevas o el veneno te morderá. Paul intentó tragar saliva, pero tenía la garganta seca. Era incapaz de apartar su atención de aquel viejo rostro arrugado, aquellos ojos brillantes, aquellas encías pálidas, aquellos dientes de metal plateado que brillaban a cada palabra. —Es necesario que el hijo de un duque sepa sobre venenos —dijo. Se podría decir que están de moda, ¿no? Musqui para envenenar la bebida. Aumas para envenenar la comida. Los venenos rápidos, los lentos y los intermedios. Este no lo conoces. El gom-yabar solo mata a los animales. El orgullo dominó el miedo de Paul. —¿Insinuáis que el hijo de un duque es un animal? —preguntó. —Digamos que insinuó que podría ser humano. —No te muevas. Te lo advierto. No intentes apartarte. Soy vieja, pero podría clavarte esta aguja en el cuello antes de que consiguieras alejarte lo suficiente. —¿Quién sois? —siseó Pau. —¿Cómo habéis engañado a mi madre y conseguido que me dejaran a solas con vos? —¿Os envían los Harkonnen? —¿Los Harkonnen? Cielos, no. Ahora silencio. Un dedo enjutó, le tocó la nuca y Paul tuvo que reprimir su involuntaria necesidad de escapar. —Muy bien —dijo ella. —Has pasado la primera prueba. Continuemos. —Si retiras tu mano de la caja, morirás. Esa es la única regla. Si dejas la mano en la caja, vivirás. Si la quitas, morirás. Paul respiró hondo para contener el estremecimiento. —Si grito, el lugar se llenará en un momento de sirvientes que caerán sobre vos y moriréis. —Los sirvientes no conseguirán atravesar la puerta que está custodiando tu madre. Puedes estar seguro. Ella sobrevivió a esta prueba. Ahora ha llegado tu turno. Siéntete honrado. Es raro que sometamos a los chicos a ella. La curiosidad redujo el miedo de Paul hasta un nivel controlable. Había detectado certeza en las palabras de la anciana. Era innegable. Si su madre estaba fuera montando guardia, si realmente se trataba de una prueba, fuera como fuese, ya no podía librarse. Atrapado por esa mano que tenía cerca de la nuca, el Gom-Yabar, recordó las palabras de la letanía contra el miedo del ritual Ben-Yesserit, tal como su madre le había enseñado. No conoceréis el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Sólo estaré yo. Sinfonías literarias. Ya regresamos a Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar este fragmento del libro uno de Doom por parte de Sara Valderrama. Sara, pues muchísimas gracias por, sobre todo, por prestar tu voz para narrar este libro que, vaya, en su momento, pues salió la película. Me acuerdo que estamos el año pasado, justamente, y me dijo, oye, quiero hablar de este libro. Y yo, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Y, pues bueno, cuéntame, Sara, ¿cómo conociste este libro? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Qué te pareció? Pláticame todo este rollo. Híjole, la verdad es que, pues que ahí en que primero vi la película, y vi la película y me encantó, o sea, toda la escenografía, la temática, y, pero te deja como que con mucho misterio. Entonces yo dije, no, 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 o sea, tengo que saberme el chisme completo, o sea, tengo que saberme todos los detalles, qué está pasando, qué está pasando ese personaje que se ve tan sospechoso. O sea, me cautivó, entonces dije, no, 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 tengo que leerlo. Y la verdad que, pues me encantó, honestamente, al inicio, como, pues estamos hablando que es todo un universo, al principio sí es un poquito difícil de leer, porque hay muchos conceptos o palabras, o que, de hecho, el libro tiene un apéndice de un diccionario del significado de muchas palabras que utilizan. Ok, como un, o sea, un diccionario, un diccionario dentro del mismo libro. Ajá, sí, 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 sí. Por ejemplo, bueno, esto de Arrakis, ¿no? ¿Qué significa Arrakis? ¿Qué es el planeta del desierto? O también esto de, bueno, en el plan, en esto de Edun hay una cultura, unos hombres que se llaman Fremen. Y los Fremen tienen ciertos, pues sí, eventos religiosos, ciertos, incluso elementos, herramientas que tienen nombres específicos. Entonces, de repente te hablan de, no, que hubo un Kala, hubo un Kindal, y tú, yo, y te lo dice así, entonces digo, ah, caray, ¿qué es eso? Entonces, ajá, entonces me tengo que ir al diccionario y leer, ah, ¿esto significa? Entonces, al principio sí es un poco complicado ir comprendiendo cada concepto, pero ya conforme vas avanzando y vas leyéndolo más, pues lo vas entendiendo y eso hace que, pues, te atrape, ¿no? Que te cautive más esta lectura. Claro, oye, eso se me hace muy interesante, ¿no? O sea, decimos mucho ese detalle de que los libros nos dan lenguaje, ¿no? Nos hacen a tener un mejor vocabulario y tómala, que nos invienta un libro que aparte tiene sus letras inventadas y hasta su propio lenguaje, ¿no? Así que, además es que yo, como he mencionado, un 90% de los libros que nos han presentado no los he leído, jeje. Pero, bueno, no sé, tan 90% se me hace mucho. Pero, bueno, este, el punto es, no le he leído a este libro y no sé qué tan complejo es la lectura, Sara, pláticamente. Sí, por ejemplo, es lo que te comento que al inicio tiene estas palabras. Por ejemplo, un fragmento de lo que les leí, les mencioné una palabra que se llama gom yabar. Ok. El gom yabar es una aguja que está envenenada, que es mortal. Entonces, con que te piques con esa aguja, pues, mueres, ¿no? Entonces, aquí en el fragmento que les leí, la bruja, que es una bruja Ben Yesserit, que este tipo de brujas siempre como que han estado en este nivel de política, en altos mandos, altos rangos, son como que esas consejeras, ¿no? Entonces, una de esas Ben Yesserit amenaza a Paul, al chico, que atraviesa toda esta travesía, pues, en el libro, lo amenaza con un gom yabar, que el gom yabar, pues, es una aguja envenenada, básicamente, ¿no? Pero, como te digo, en el libro nomás te dice el gom yabar, y dices, ay, pues, ¿qué es eso? Entonces, ya lo busco y digo, ah, ok, es una aguja envenenada, ¿no? Entonces, son como esos detalles que al principio pueden sonar a través, pero, pues, le dan como, pues, esa riqueza al libro y a la historia que te va atrapando, ¿no? Ok. Y, bueno, dices que, que, vaya, que conociste el libro principalmente por la película y dijiste, yo quiero saber el chilecito completo, ¿no? Entonces, pláticame un poco de tu experiencia, leyendo este libro, ¿cómo fue? ¿Qué te llevas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué haces con él? Ok. Híjole, pues, la verdad que me llevo bastantes cosas. Uno, que, bueno, este libro en realidad son seis. Eso. Es la primera parte, entonces, claro que, pues, dije, ya tomé el compromiso y, como dije, quiero saber el chile completo, entonces, me falta leer los otros fragmentos. Claro. Y también, aunque sea una historia, pues, de ciencia ficción, ¿no? Y que refleje, pues, sí, ya dijimos, cosas políticas, sociales, religiosas, también siento que refleja cosas personales, ¿no? O lo que atraviesan los personajes, lo que sienten. Y hay una frase que me gusta mucho y que la mencionan, que dice que el miedo mata la mente, ¿no? Y, como eso, a veces, a nosotros también el miedo a veces nos mata, nos paraliza y no nos deja avanzar en lo que queremos hacer o lograr. Claro. Ajá. Entonces, eso como que también me llevo y aprendo que de este chico de Paul, de todo lo que atraviesa y que él les dice, no, el miedo mata la mente y voy a superar esto. Aunque él sea una guerra contra su vida y guerreros, pero, pues, es lo mismo en la vida de uno también, ¿no? O sea, todos tenemos como esas luchas, guerras, miedos y, pues, no sé, eso me gustó mucho del libro. Claro. Y, pues, siguiendo con esa misma línea, ¿no? De que el miedo mata a la gente, a la mente, perdón, y también a la gente. Sí, también. Tristemente. Bueno, este, iba y me iba a ir para otra parte, pero, bueno, el punto es que te estás comentando, de que, o estábamos comentando, mejor dicho, de que este libro, pues, tenemos bastante comparación a lo que sucede actualmente, ¿no? Como yo estaba mencionando en el Medio Oriente y cómo es que se escribe desde 1957 y en la actualidad, obviamente, todavía se ve muy reflejado todo lo que su autor quiso mencionarnos. Entonces, pláticame un poco más de estas comparaciones que podemos encontrar, pues, como dijiste, más cultural, religioso, político. Sí, también algo que, y hace mucho de notar el autor, es todo esto, lo de los problemas ambientales, los problemas ecológicos, porque esto, pues, es un planeta, pues, sí, desértico, pero aún así los habitantes de este planeta buscan que haya abundancia y que haya agua, porque el agua aquí es crucial para los fremen, para las personas que habitan en Arrakis, que, de hecho, el incluso que alguien muera, o sea, si lloras, era como un acto sorprendente porque estás perdiendo tu agua por esa persona, ¿no? Entonces, cómo también esa perspectiva de el agua era tan importante y tan significativo y que a lo mejor nosotros, pues, no lo vemos a lo mejor así porque, pues, tenemos agua, sí, todavía tenemos agua, pero igual son recursos que se pueden acabar. Y parte de la dedicatoria del libro hace mención como a todas las personas o ecólogos que buscan cuidar de este planeta, ¿no? Entonces, eso también me llama la atención, esta parte de, pues, sí, de la naturaleza, de los recursos, de la importancia del agua. Y en cuanto, pues, sí, ya lo político, pues, que esta especie que está en el desierto, esta especie es súper preciada porque es la que permite que hagan como viajes intergalácticos y es la gasolina, básicamente, en este planeta. Sí, es la gasolina. Sí, sí, entonces, pues, sí, también como hay conflicto de intereses y lucha de poder por quererse apoderar de este planeta. Y también en ese mismo planeta donde viven estos fremen, pues, ellos también, pues, luchan, decir, pues, es que este planeta es sagrado, o sea, no podemos sobreexplotar los recursos, que es lo que los otros quieren, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, eso está también muy interesante del libro y también, pues, sí, las emociones que tiene cada personaje, ¿no? Claro. Para rescatar ahí un poco de lo que estás diciendo, precisamente, de lo valioso, ¿no? ¿Qué es el agua? Que estamos hablando, que, repito, regresamos al tema de que está escrito desde 1957, y ahí el autor estaba pensando, ¿qué es el agua, amigos? Yo me acuerdo que desde que estoy en la primaria, los profes, las maestras, maestras, nos decían precisamente eso de que el agua es muy importante, y vaya, que totalmente es algo que para mí también es muy importante, ¿no? Y ahí estábamos ahí nosotros cuidándonos, tratando de dejar nuestra nuestra granita de arena, perdón, este, tratando de no desperdiciarla, no, pero sabemos después que todo esto es casi insignificante en comparación de lo que llega, no sé, no digo marcas, pero llega a una empresa muy grande, internacional, famosa, este, de color roja, por decirlo, por mencionar uno, este, y se gasta litros, litros, litros en hacer solamente uno de sus bebidas, ¿no? Y así como también cerveceras, etcétera, etcétera, y también en esa misma línea, como nos habla de, por ejemplo, la gasolina, de que también es un recurso muy limitado que tenemos, aún así, pues, que es razón principal por la cual varios países están en conflicto, repito, regresamos otra vez nuevamente al Medio Oriente, y pues totalmente reflejado en este libro, ¿correcto? Ahora, la comparación que yo me gustaría aquí en este caso tener es sobre el acaso religioso, que también vaya, es otro problema en el Medio Oriente, cuéntame ahí, que en el libro, ¿qué comparaciones podemos ver? Ok, aquí las comparaciones es, bueno, más como de las tradiciones, de, por ejemplo, esto de las, de las Ben Gesserit, que eran como estas brujas, este, que, que llevan como ciertos lineamientos con los políticos, y cómo, pues, tenía que ser tradición, si, si eras mujer, si eras criada en este, en este tipo de, de religión, de religión, ajá, y también como muchas cuestiones militares, porque también había ciertos tipos de militares, unos que se llamaban Mentat, otros Sardukar, sé que se escuchan raras estas palabras, pero es que sí te, la verdad es que te especifica muchísimo, o sea, la función de cada, de cada rango militar incluso, o de cada rango de tipo de bruja de Ben Gesserit, porque había unas que eran como madre superiora y otras más inferiores, y creo que más lo religioso en sí, no sé si ya lo abarca quizá en el otro libro, porque en esto como que te explico un poco más, este, pues, los conceptos o, o cómo está, cómo está la organización, vaya, más que en sí algo más religioso, pero sí, este, pues igual que se respeta mucho estos, estos rangos, ¿no? Y en el caso de los Fremen, que es esto, los personajes de Arrakis que viven en este planeta desértico, ellos pues sí son muy religiosos, o llevan como aspectos muy, muy estrictos, pero más como asemejados quizá a una religión más antigua, como no sé, como los mayas, que escuchábamos que a lo mejor sacrificaban personas, o como muy palabra de honor, ¿no? O sea, es muy importante tu palabra, ese tipo de cuestiones es lo que, lo que vi mucho en este libro. Va, va, y justamente lo que mencionas que son, es una saga de seis libros en este, y, y estamos hablando un poco hace poco, hace poco, de que esta parte, este fragmento que nos acabas de leer, es precisamente parte de este primer libro, ¿cómo, cómo, si platicamos un poco de cómo se divide el libro en este sentido? Ok, bueno, de hecho, de hecho dicen que hay diferentes maneras de leer el libro, hay de manera cronológica, o hay de manera en el orden en el que se escribieron. Ah, ok. Honestamente no recuerdo muy bien el, el orden, o sea, el orden cronológico, es como empezar, digamos, por el cuatro, y luego el dos, y luego el cinco, o sea, si no está como, como el, el orden en sí, yo, este el que tengo es el primer escrito, es el primero, los primeros tres libros son escritos, sí, por Frank Herbert, por el autor, y los otros tres son por su hijo. Ah, ok. Ajá, entonces ahí ya cambia, sé que después su hijo sacó otros más después, pero dicen que pues ya realmente ya son otras. Que va a otro rollo. Sí, otras direcciones, ajá, pero aquí del Dune, pues yo lo que he visto es que sí recomiendan, aunque no sea el orden totalmente cronológico, sí te recomiendan que leas el primero, el primero, o sea, este, para que veas pues todo el contexto de, pues de este universo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pues vaya, vaya, si viene un diccionario para entender el contexto de todo lo que estás estudiando, pues me imagino que sí es una buena base para aprender y a poderse, pues entrar por todos los demás libros que sí, suponiendo que el primero es el cuatro, pues voy a seguirle, ¿no? Va, va, qué interesante, muy interesante. Y bueno, siguiendo ahora con esta lectura que nos acabas de leer, es algo que me llamó mucho la atención, es de que parecía como que fuese mágico, pues, como si estuviesen hablando realmente de magia, o sea, yo estaba esperando algo más, este, físico, fisiológico, por llamarlo de una manera, pero no, aquí están hablando prácticamente de magia, ¿no? Platícame un poco de esto. Sí, de hecho, el libro habla mucho de magia, de ya cosas como muy, a veces muy física, muy metafísicas, y como a veces, este, de las células y de los pensamientos, y como estos pensamientos se van a las células y que creas energía. La verdad es que, pues, es difícil como describirlo en palabras, pero sí, cuando lo estaba leyendo, como que sí te hace sentir así como que, ah, caray, esto qué, qué me hace sentir, o qué significa todo esto que me quiere decir el autor, pero sí, sí tiene muchos aspectos, pues, sí, mágicos, ¿no? Por esta prueba que pasa este chico con la aguja, porque al final la prueba lo que consiste es que él tenía que meter su mano en una caja y esta caja le iba a producir un dolor insoportable, pero ahora sí que el miedo mata la mente. Así es. Entonces, él tenía que bloquear, olvidar ese miedo y perseverar, hacerse amigo del dolor, y es así como, pues, logra superar esta prueba. Ok, claro. Entonces, pues sí, sí viene mucho esto de, pues sí, cuestiones mágicas, como espirituales, pero sí, pues tendrían que leerlo, tendrían que leerlo. Léanlo. Sí, léanlo, léanlo, para que sepan a qué me refiero. Sí, sí, claro, pues justamente al final del día, para este podcast, precisamente, para comenzar ahí lanzando varias cosas, quizás con muchísimos spoilers, pero precisamente, ¿no?, para dejar esa espinita para que la gente diga, oh, eso se oye interesante, quiero saber más al respecto, pues hay que leerle, papi y mami. Ándale, ándale. Bueno, este, pláticame un poquito, Sara, un poco más de este libro, no sé, qué es lo que más te gusta, qué es lo que, vaya, te interesa de este libro, o te gustaría compartir también de este libro. Ah, pues, bueno, el libro, como les digo, todo este universo que te mete, pues también te meten muchas aventuras, pues también suspenso, drama, amor, también, ¿verdad?, te da como que todas esas emociones, y también en cada capítulo te da como una lectura pequeña, como que de lo que se va a tratar el capítulo, pero es como un libro, o bueno, es un fragmento como histórico, como si alguien más lo haya escrito, y te está relatando como una historia. ¿Como sus recuerdos, no sé? Sí, como algún recuerdo, ajá, entonces empiezas con eso, pero al final el libro, como que siempre me sorprendía algo, como que eso es lo que me gustó, que al principio sí te cuesta un poco de leer por esto de la terminología, pero ya una vez que vas aprendiendo, de repente, no sé, hay como que ese plot twist, así algo cambió, y que pasó esto, y yo, ¿qué? No puede ser. Entonces, quería seguirlo leyendo, ¿no? Claro. Y eso fue lo que me gustó, como que si te atrapa, te transmite esas sensaciones cósmicas, espirituales, no sé, de repente, digo, esos fragmentos ahí medio mágicos, y también, digo, eso de la reflexión de superar las adversidades, ¿no? De perseverar, de ser firme con tu palabra, de ser valientes, vaya, de ser valientes. Claro, pues precisamente en ese sentido, pues vaya, son muchas las, pues no sé, enseñanzas y cosas que te va dejando el libro. Pláticame algo con la que te hayas sentido identificar con el libro de que dije, esto soy yo. Ay, pues, yo creo que, pues, precisamente esto a lo mejor de lo de que el miedo mata la mente y cómo superar estos, los miedos que podemos tener, aunque parezcan a lo mejor muy básicos o triviales, quizá para otra persona no le dé miedo, pero para ti sí, ¿no? Entonces, pues ver que, como que quitar, quitar ese miedo de tu mente y simplemente confiar, confiar y avanzar. Y también, pues, algo que sí me conmovió, que me hizo pensar, pues, esto precisamente del agua, ¿no? Como que era muy importante para esas personas el agua, o sea, el incluso llorar por alguien, o sea, para ellos era como muy extraño, como que, ¿por qué estás tirando tu agua por esta persona, no? O era, entonces, como que esa, toda esa apreciación por el agua, pues, también se me hizo como que, ah, caray, pues, hay algo ahí que pensar. Oye, me encantó porque ahí sí querés, dijiste, es una máxima que yo siempre digo en todos los episodios, con eso concluyo, que es prácticamente confiar y esperar. Ah, ¿sí? ¡Órale! Concluyo en casi cuantos episodios con eso, este, frase del indudable conte de Montecristo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Qué bien. Hago una pequeña risa y todo este disclaimer, ¿eh? Este, porque, pues, menciono en la mayoría de todos mis episodios de que es mi libro favorito, el conte de Montecristo. Ah, sí, 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 creo que sí lo había escuchado. Y me han hecho este comentario de que ya, deja decirlo, y siempre aprovecho la ocasión para... Claro, aprovechala, aprovechala. Aprovecho para mencionar el conte de Montecristo. Ah, este, insuperable. Sí, sí, totalmente. Ahora bien, este, y siguiendo, ¿no? Con esta línea de que, pues, es un libro que te gustó mucho, que estás leyendo, que dices el chisme completo, ya leíste el primero, vamos, quizás vamos por los seis después. Pues, pero, justamente, ya alguna frase que adopté precisamente hace muy poco, gracias a una amiga, que también es invitada, de Genera Román, que todos tenemos, este, a todos nos encanta leer, a todos nos gusta leer, y aquel que dice que no, es porque simplemente no he encontrado el libro que lo atrape para seguir leyendo, precisamente. Este, como dices, que eres, como mencionaste al principio del podcast, que eres una lectora amateur, pero bueno, ¿qué pasó? Encontraste este, tú me dijiste, me lo leo completito, ¿no? Sí, sí, este, fue un compromiso, la verdad, que sí está, pues, son como 700 hojas, 700 y algo, entonces sí está gordito, y, pero sí, fue algo como que, pues, digo, vi la película y dije, va, lo voy a leer, lo personal, no soy de leer novelas, ¿no? Pero, la verdad que sí, para los que a lo mejor no han leído muchas novelas, pero quieres aventarte un buen chisme y un buen misterio, amor y de todas las emociones, la verdad, este es un buen libro, y, y pues sí, creo que ya, pues ya con este libro, pues sí, sí me siento animada en leer los siguientes, y también, quieres o no, como que también el escuchar este podcast y otras personas comentan los libros, pues sí, sí te despierta este interés, ¿no? Claro. Y, pues sí, este, ya cuando escuchas a alguien real y no, no más lees a lo mejor la sinopsis o lees así como que el resumen, ya escuchar a alguien que te platique, que te diga, pues ya eso, eso también despierta el interés, ¿no? Claro, sí, pues sí, justamente, de hecho por eso precisamente hago este podcast, precisamente, ¿no? Y también por eso es que traigo un invitado distinto en cada episodio para leer un libro diferente, porque al final del día, este, y me han hecho también ese comentario en distintas ocasiones, de que, pues, de que hago, ¿no? El perfume de Patrick Suskin, este, ya lo había leído, pero ahora que escuché el capítulo se me hizo más interesante porque no había visto esto, este, aquello, y luego todo, pero precisamente parece este podcast, ¿no? Porque aparte de que hablamos de libros que quizás ya leyeron o quizás no quieren leer, pues hacemos esos pequeños comentarios de que a lo mejor en una primera lectura no lo percataste o no lo viste de ese modo, precisamente. Y también otro comentario que hago muy seguido es de que precisamente la intención de este podcast es presentar, pues, todo prácticamente un buffet de libros, este, y como en cada buffet, ¿no? Este, uno elige qué comer, o sea, no vas a comerte todo a lo mejor, pero pues si te comes, a lo mejor una buena parte, una pequeña porción, o mucho de esto, mucho de aquello, un poquito del otro, y nada más, ya tú decides qué comer al final del día. Ándale, sí, exactamente. Y sí, la verdad, algo que también me gustó mucho de este libro es, pues, los sentimientos o lo que, o cómo describe los sentimientos que pasan los personajes, esas emociones a lo mejor fuertes por lo que va a venir o por lo que va a pasar, y, pues, eso también, pues, hace que te identifiques, ¿no? Que vas a crear y, pues, de cierta manera, pues, he sentido lo mismo o he visto a alguien pasar por algo similar, ¿no? Sí, claro, pues, este, pues, al final cuentas todo este tipo de, pues, lecturas, apoyan a uno, ¿no? A lo mejor este, por ejemplo, ahorita que estás mencionando ese sentido, hay un poema que, ahí lo va a beber porque, ¿quién lo dice? ¿Y qué forma se va el poema? No me acuerdo. Pero lo puedo citar. Entonces, y siempre que alguien sufre una pérdida, este, le recito el poema, literal, o sea, lo digo con palabras normales, como si fuese una conversación normal y son llegadoras las palabras que menciona este poema y siempre como que les llega, o sea, a mí me llegan cuando las menciono, a las personas que lo escuchan les llega y siempre es bueno, pues, recordar, ¿no? Que en la literatura encontramos este tipo de cosas que a lo mejor podemos encontrar ciertas palabras de mencionar algún sentimiento, alguna emoción que, pues, verbalmente y en un buen primer pensamiento no sabemos encontrar o saber qué decir. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y, pues, bueno, conclusiones, Sara, que quieras dar acerca de este libro, este, que lo lean, aparte de que lo lean, o qué más que quieras compartir del libro. Ok, pues, bueno, este libro, pues, te hace, igual ya dijimos, reflexionar mucho en la parte del medio ambiente, de también cosas políticas que se siguen reflejando en nuestro día, en nuestro sistema y que también es un libro que, pues, te lleva mucho a la imaginación porque como es todo un, pues, todo un universo y te describe también muy específico cómo es el lugar en donde están, hasta tanto de metros de altura, tanto de anchura, tanto de este color, los personajes igual, entonces sí siento que te hace desarrollar más tu imaginación y es lo que yo también sentí porque, pues, yo a lo mejor, pues, al no leer libros o novelas, pues, no se sentía como que tuviera esa parte tan desarrollada. Ok. Y, pues, al leerlo y que te describa todo eso, pues, te lo tienes que imaginar de alguna manera. Claro. Aunque haya visto la película, igual hay muchas cosas que no las ves. No es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente. Entonces, esto también yo creo que, pues, se lo recomiendo para que, pues, hagan volar un poco más imaginación y a lo mejor de algunas maneras que no habían creído que sería posible, pues, imaginar a pensar. Tío, por todo esto que te describe, por todo este universo, por todo esto también de repente espiritual, pues, sí te hace como, ah, caray, pues, pensar y abrir un poco más la mente. Claro, claro. Pues, bueno, en ese sentido, no sé, algo más que quieras añadir, Sara. Entonces, es que, digo, plática de base, de base, o sea, hace para lo que estás mencionando, por eso lo digo. Sí, y también, bueno, aquí, por ejemplo, me recordé por lo de lo religioso que me hiciste y aquí estaba leyendo en el diccionario y aquí lo que tienen es una Biblia católica naranja. Ok, ok. Así se llama. Ajá. Y, pues, aquí nos dice que, pues, dice, todo pecado puede ser adscrito, al menos en parte, a una nociva tendencia natural que es una circunstancia atenante aceptable por Dios. Ok, eso está como que para leerlo varias veces, porque creo que me entendí muy bien en esta primera redacción. Pero sí, digo, a veces sí te da como este tipo de lecturas más profundas y como que sí tienes que volver a como, ah, caray, o sea, como que leer y recapacitar qué me quiere decir cada palabra. Y, pues, sí, este tipo de terminología de la Biblia católica naranja era así como se manejaban ellos a veces en decir ciertas normas, o no, es que la Biblia católica naranja dice que teníamos que hacer esto, ¿no? Esto tiene que ser de cierta manera y que, pues, es igual algo que se traduce en nuestra realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, suena medio extraño, ¿verdad? No, 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 suena picante, así como que, ok, 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 o sea, como, en el sentido de que quiero saber más. Claro, digo, o sea, te diría, platicame más al respecto, pero más yo creo que ahora sí es cuando toca hacer la tarea, ¿no? Y hay que leer el libro, ¿no? Sí, 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 y luego hay otros personajes también muy interesantes que se llaman Mentat. Ok. Que los Mentat son como soldados que están como súper adiestrados, ¿no? Desde pequeños, como que, o sea, te explica que todas su vida han sido como muy presentes en ver o analizar su entorno y analizar las posibilidades diferentes de lo que puede pasar. Ok. O sea, a lo mejor, si yo muevo este vaso, esta persona va a tener esta reacción y esto va a suceder, ¿no? Entonces, como que siempre estar un paso adelante de lo que puede suceder. Me estoy imaginando que estos mentalistas, no sé cómo llamarlos, son parte de un ejército. Ajá, son parte de un ejército, son parte de la milicia, es como un rango que tienen, ¿no? Sí, 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 me sonó algo militar. Sí, ajá, exactamente. Sí, están esos y luego están otros que se llaman Sardukar, que son como que los enemigos o son como que unos soldados mucho más sádicos y que desde muy niños como que fueron tratados con una mano muy dura y como esto los ha llevado a ser como más inemociones, ¿no? O sea, todo eso, todo eso te describe, ¿no? Entonces, como que sí te hace volar mucho la imaginación. O sea, es totalmente un libro bastante, pues, completo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y algo que me está gustando precisamente de lo que estás mencionando, de que no estás tan acostumbrada a leer novelas principalmente. Tal vez, quizás sí leer, ¿no? Pero quizás novelas no estabas tan acostumbrada. Y dices, no, con este libro, pues, me explotó la imaginación. Sí, sí, sí. Desarrollaste ahí una nueva red neurológica que habías desarrollado. Y vaya, creo que es parte de las cosas que yo puedo estar concluyendo con lo que estás diciendo precisamente. Y que justo también he mencionado en este podcast que, vaya, leemos aquí un poco de todo. En este caso, pues, nos lees un poco de Doom, que es una novela, un libro, una novela. En cambio, también leemos un poco de terror, un poco de poesía, un poco de filosofía, un poco de lecturas X y Z emocionales, sentimentales, etcétera. Y justamente, ¿no? Precisamente, por ejemplo, he invitado a otras personas de que, hey, te invito a mi podcast, ¿no? Y luego, es que yo nomás leo libros, no sé, de... Están estudiando alguna ingeniería y yo leo nomás libros así de matemáticos, ¿no? Y yo, ¿y qué tienes? Léelo, o sea, yo, ¿y qué tienes? Yo quiero que hables de este podcast. Sí, sí, los podemos aprender. Precisamente, este, de arquitectura y cosas así, ¿no? Que no, todo este tipo de cosas que están pendientes, pero los voy a traer, los voy a traer. Porque precisamente, ¿no? Ver qué es lo que nos abren estos tipos de libros, ¿no? De que no nomás, este, novelas es lo que hay que compartir, sino un poco de todo, porque cada uno, pues, es a la mente de alguna forma, este, de alguna forma u otra. Sí, 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 totalmente. Todos somos, este, diferentes y de muchos colores y sabores, ¿no? Y, pero, claro que, yo creo que, pues, de todo podemos aprender. Si hay una intención ahí, o sea, siempre podemos aprender y ver el, ver el lado que a lo mejor alguien no está viendo y, pues, de ahí obtener algo. Claro. Y, pues, siempre están acá en los comentarios a lo mejor alguien que ya lo leyó, pues, que nos pueda verlo. Sí, 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 a lo mejor totalmente van a comentar otra cosa o cómo ellos percibieron el libro, ¿no? Porque también va mucho eso de cómo el autor, el, perdón, el lector percibe el libro, ¿no? Así que ahí está la invitación, ¿no? Para todas las personas. Sí, sí. Y, pues, para ir concluyendo, Sara, cuéntanos un poco de este, este, sí, pues, conclusiones que quieran llegar a este libro, del podcast, del episodio, cuéntame, platicame. Ok, bueno, pues, en general, pues, ya retomando lo del libro, la historia, pues, sí, es este chico, Paul, que viene de otra, digamos, otra legión, de otra familia, que son los Atreiris, que es otra familia, que viene ya a encargarse de este planeta de Duno, de encargarse de toda esta gasolina, ¿verdad? Encargarse de todos estos recursos, pero pasa que, pues, cuando ellos entran, pues, también hay otro enemigo ahí con el conflicto de estos intereses, ¿no? Sí. Y, pues, cómo él atraviesa, pues, todas estas pruebas que se adentra a esta cultura de los Fremen y que ve cómo todos ellos, cómo ellos ven la vida, cómo ven el agua, cómo ven la muerte, cómo ven la vida, cómo ven la hermandad, ¿no? Este, todos esos aspectos y, y, pues, al final él, pues, va aprendiendo de ellos y, y, pues, bueno, ya no les cuento el final, ¿verdad? Que nos, pero, pues, sí, pero es toda, toda como esta travesía que, que él tiene y que, que, pues, te hace parte de ella, ¿no? Que te hace parte de, de ver cómo él lo está viviendo, cómo lo está sintiendo y no solamente de él, sino también de otros personajes muy importantes como, pues, este, pues, su mamá, su papá, otros ahí enemigos y también los enemigos, ellos, cómo se sienten, ¿no? Y qué piensan y cuáles son sus intenciones. Entonces, este, pues, sí, su perspectiva. Entonces, eso me encanta del libro, cómo te, te van volviendo en todo y luego de repente tienes un shock de, oh, my God, no puede ser, ¿qué hizo eso? ¿Qué va a pasar? Este, y otros momentos que, pues, te hace, te hace reflexionar. Claro, sabes que me haces pensar mucho de que todo este tipo nos hace, todo este tipo de situaciones que nos has, estás comentando, nos hace ver de que, bueno, me hace pensar e imaginar de que aparecen estos personajes y nos hacen ver su punto de vista que a lo mejor para el protagonista, para cierta, este, área son los enemigos y cuando ves su punto de vista se quedas, ah, caray, es que también tiene sus razones de ser, ¿no? Ajá. Y te creas que, bueno, ya, el que era oscuro ya no está en oscuro, ya es más gris, ya es más blanco, ajá. Este, y justamente de este protagonista me haces pensar precisamente que hay sin querer queriendo, pues, y como es bien sabido, este, sigue la línea del viaje del héroe, ¿no? Ajá. De un sujeto que está en una parte, y de repente es llamado por la aventura. Sí. Ajá. Tiene que ir a superar retos. Sí, total. Es puesto a prueba. Este. O sea, la prueba y luego hay otra, o que, sí, sí, sí. Que tiene que superar, lo supera, regresa a donde inició y se da cuenta que ya no es el mismo. Ajá. 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 Sí, sí, sí. El viaje del héroe. Totalmente. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Sí, totalmente el viaje del héroe, y que, que es muy rico, la verdad, el viaje del héroe, ¿no? O sea, eso es que te atrapa, es lo padre. Ajá. Ajá. Es la fórmula de todo. O sea, es la misma historia como te la quieran rebarajear, pero, y por algo sigue siendo, este, tan buena, y por algo se sigue repitiendo, porque, pues, es una historia que dices, está muy bueno, y yo quiero saber más, típica de más. Sí. Ajá. Típico completo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí, la verdad, pues, sí, me encantó, me encantó. Excelente. Y, pues, bueno, Sara, pues, para ir terminando, precisamente, platícanos, este, redes sociales, que quieras compartir, este, proyectos que tengas a la puerta, la mente, donde te podemos encontrar, platícame de este momento de brillar. Ah, perfecto. Uh, muy bien. No, pues, este, me pueden encontrar en redes sociales como nutri.saravalderrama, ahí subo videos casi todos los días sobre recetas, este, tips, recomendaciones, pues, para comer sano, vivir sano, porque, o sea, acuérdense que siempre cuando comes bien, te sientes bien, la verdad, te sientes mejor. Entonces, pues, pues, sí, ahí me pueden encontrar principalmente en Instagram, y, eh, ese Facebook también, como otro lado de Sara Valderrama, y, pues, estas son mis redes sociales, si les interesa esto de la alimentación, vida saludable, pues, ahí subo muchos tips. Sí, 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 cierto, ahí, este, estuvo de haber dicho desde un principio, pero, a pesar de lo que decí uno, este, tú estás, eh, en Chihuahua, capital, este, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, me imagino que das consultas también personales, no lo sé, Platícanos. Ah, de hecho, solo manejo consultas en línea. Ah, ok. Así que, estés donde estés, no importa, tengo pacientes en Estados Unidos, en Alemania, en México, el norte, sur, centro, donde estés, lo adecuamos a tu estilo de vida, a lo que tengas acceso, sin problema. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, nuevamente, redes sociales, Sara, por favor. Sí, sí, en Nutri.Sara Valderrama, o NutriólogaSara Valderrama, tanto en Facebook como en Instagram, pues, ahí les, les voy a aparecer. Excelente, excelente, pues, listo, ahí están las personas que dicen, bueno, quiero tener una mejor vida, más saludable, pues, pueden dejar un comentario aquí, si fuera el link. Sí, luego, luego. Le van a irse ahí, principalmente al Instagram, que creo que es donde estás más activa, en Nutri.Sara Valderrama, ¿correcto? Sí, así es. Buenísimo, buenísimo. Y, pues, bueno, este, por mi parte, pueden encontrarme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, TikTok, como Sinfonías Literarias. Mi nombre es Ayan Ramírez, y nos estaremos escuchando el siguiente episodio. Y, sin más que añadir, como cada episodio, les recuerdo, tengan fe y no pierdan la esperanza. Confía y espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!